Música Hay algo que no puedo comprender No se si tu me puedes explicar Amigo mio de estas cosas del amor No entiendo nada Tanto he luchado por su amor Tu bien lo sabes Pues ya me has visto tantas veces llorar Mi mundo no tiene color Mi vida no tiene razón sin ella Y vago solo por las calles sin tu mano Pensando si regresara Si la ves por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Y aunque el tiempo paso No hay un minuto que no pinta en ella En ella que es un ángel para mi Es la mujer de mi existir Si la encuentras caminando por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Tanto he luchado por su amor Tu bien lo sabes Pues ya me has visto tantas veces llorar Mi mundo no tiene color Mi mundo no tiene color Mi vida no tiene razón sin ella Y vago solo por las calles sin tu mano Pensando si regresara Si la ves por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Y aunque el tiempo paso No hay un minuto que no piense en ella En ella que es un ángel para mi Es la mujer de mi existir Si la encuentras caminando por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Si la ves por ahí Si la ves por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Y aunque el tiempo paso No hay un minuto que no piense en ella En ella que es un ángel para mi Es la mujer de mi existir Si la encuentras caminando por ahí Dile que no puedo vivir sin ella Dile que no puedo vivir sin ella